Es un convenio que fue firmado en el mes de diciembre del 2013. En el marco de ese convenio, el municipio se compromete a hacer un aporte económico mensual, que son 120.000 pesos mensuales para el funcionamiento de este nuevo emprendimiento, digamos, para el gerenciamiento a través de UCCOM. Y concretamente ese convenio que viene a convalidarse al Consejo Deliberante, como corresponde con todo convenio, en nuestro bloque estamos analizándolo. Tenemos algunas dudas o inquietudes que queremos despejarla con los responsables de llevar adelante este convenio. Entonces, en el marco de estas reuniones que venimos haciendo con referentes del sector de salud, nos hemos reunido con referentes del sector privado de UCCOM, y en este caso vinieron responsables del Ejecutivo a explicarnos el alcance de este convenio y a despejar dudas que nosotros tenemos respecto no solo al funcionamiento de esto, sino a cómo va a convivir este nuevo servicio que era brindado por una empresa privada con el servicio que actualmente tiene de emergentología el Hospital Público Municipal. ¿Cuáles fueron los planteos concretamente y qué respuesta obtuvieron? Bueno, fue una extensa reunión, se trataron diversos temas, en algunos tenemos visiones compartidas, en otros puntos no. Estas son cuestiones que vamos a ir discutiendo en el bloque, pero básicamente nosotros hicimos mucho hincapié en cómo está funcionando hoy el sistema de emergencia pública, qué respuesta se da ante un requerimiento de cualquiera de los ciudadanos de Tandil, y qué va a pasar en este convenio donde convive el sistema público con el privado, ante la solicitud de una emergencia de un privado que no tiene convenio, que no es asociado de CAMI, que no hace aporte, que no tiene una obra social, a ver si este convenio lo contempla, si va a haber una distinta calidad de servicio, porque como ustedes saben, ya desde hace tiempo se viene discutiendo, las ambulancias con las que cuenta el sistema de emergencia municipal no cuentan hoy con un médico dentro de las mismas, como sí lo contarían las ambulancias que tiene el servicio de CAMI emergencia. Entonces, ante una situación de emergencia de un ciudadano de Tandil que no posee obra social y que no es asociado a este nuevo sistema de CAMI, ¿qué respuesta se le va a dar? ¿Cuál es el servicio que se brinda? Bueno, estas son una de las inquietudes que nosotros tenemos. Bajo ningún punto de vista estamos poniendo en duda el servicio que brinda el hospital. Acá no estamos discutiendo la calidad de los enfermeros, de los ambulancieros y del personal profesional del hospital. han dado sobradas muestras de que es un sistema de calidad y que brinda más servicio de lo que por ahí contractualmente correspondería. ¡Gracias!